Hola que tal amigos, aquí Daniel Zambrano y hoy vamos a hablar acerca de un tema al cual todo el mundo, bueno, de alguna u otra forma hemos experimentado, que es acerca de la depresión, como escapar de la depresión, como salir de la depresión, pero antes de comenzar, si esto solo es un video, yo doy mi posición, pero si sientes, o sea que tu situación es un poco más, más profunda, no dudes en consultarle a un experto, ahora comencemos, como siendo mi posición te voy a dar tres analogías como vamos a abordar este video, la primera analogía es simplemente abordando la palabra escapar de la depresión, la segunda analogía es lo de la pelota de tenis y la tercera analogía es saltando al vacío, comencemos, bueno, esto de la depresión es un poco, es un tema importante para mi porque muchas personas pues tienen miedo de sentirse deprimidos, debido a que si te sientes deprimido, tu desempeño en tu negocio puede reducirse y tus ventas pueden reducirse, si estas en el trabajo incluso te pueden despedir o te pueden hacer la vida imposible por tu baja productividad debido a que estas deprimido, o si en el ámbito social, si estas deprimido incluso tus amigos, tus amistades se pueden alejar y peor aún, más deprimido vas a estar, entonces, por esa razón quiero tocar esta temática porque es, bueno, no sé, creo que te puedo aportar una idea, un ejercicio práctico que puedes aplicar después de ver este video, dos minutos, en tres minutos, te aseguro que vas a poder decir, me siento mucho mejor, listo, simplemente un ejercicio de tres minutos, bueno, entonces vamos a comenzar ahora mismo, tres analogías, primera, como escapar de la depresión, segunda, pelota de tenis, tercera, saltar al vacío, fíjate, la primera analogía, escapar de la depresión, a casi nadie le gusta estar deprimido, realmente, si alguna vez estas sentido deprimido, o de pronto te sientes deprimido porque buscaste este video, básicamente, muy probablemente estas diciendo, ¿cómo salgo de este hoyo? ¿cómo puedo escapar de eso? ¿cómo puedo dejar de sentir esto? ¿cómo puedo dejar de sentirme mal? y por raro que parezca, sigues sintiéndote mal, o peor aún, te sigues sintiendo mucho, pero mucho peor, las cosas no mejoran, entonces comienzas a buscar material, leer libros, ver videos en YouTube, lo cual está muy bien, pero entonces notemos algo, a las personas no les gustan estar deprimidas, ¿por qué se van a sentir deprimidas? o sea, eso causa daño, a uno le causa mal, a uno mismo, no quiere sentirse mal, porque, pues, no es nuestra naturaleza sentirnos mal, sino que siempre vamos a querer sentirnos bien, porque además, si nos sentimos mal, vamos a afectar a las demás personas que nos rodean, porque también no vamos a ser el ambiente más positivo, sino que le vamos a restar valor, de pronto vamos a hacer sentir mal a otras personas, las personas más felices son las que se rodean mejor, porque todo el mundo quiere estar al lado de personas felices, ¿no es así? Entonces, si te das cuenta, siempre vamos a querer sentirnos bien, y siempre vamos a intentar evitar la depresión, y fíjate tú, generalmente nosotros nos alejamos un poquito de las personas que están llorando, o se sienten muy mal, o se sienten deprimidas, ¿no es así? Bueno, generalmente lo he visto así. Entonces, si te das cuenta, nosotros estigmatizamos las emociones, quiero sentirme feliz, siempre, nunca quiero sentirme infeliz, ¿qué es lo que pasa acá? Las emociones cuando aparecen, por esa estigmatización que le damos a las emociones, las comenzamos a reprimir, no les permitimos cumplir su ciclo básico dentro de nosotros, porque apenas a esa mala depresión, la reprimimos porque pensamos que es algo negativo, y no quiero sentirme mal, y comienzo a hacer todo tipo de ejercicios, meditación, afirmaciones positivas, siempre voy a ser feliz, voy a ser feliz, un montón de cosas para evitar esa emoción, incluso, tan simple que estás deprimido, y comienzas a ver el whatsapp o el facebook, porque no quieres sentirte deprimido, y necesitas algo de distracción, y por esa razón, como distraes tu atención de la emoción, y no permites sentírtela, pues va a llegar otra vez la emoción, tocando la puerta, ¿ya puedes sentirme, por favor? No, estoy en computador, otra vez a la hora, no, estoy con mis amigos, y va a seguir así, y la emoción nunca va a salir, por esa razón, siempre nos preguntamos, ¿cómo puedo alejar eso? Y mientras más lo intentemos, va a estar más ahí, porque lo que persiste, bueno, lo que resiste, crece y persiste, dijo mi mentor Greco García, que también creo que lo dijo Jim Rohn, entonces, ahí ya analizamos la primera analogía de la palabra, escapar de la depresión, antes de seguir con este tema, vamos a hablar de la segunda analogía, que es de la de la pelota, que si eres un emprendedor, o una persona que quiere seguir adelante, te va a ayudar mucho, porque me está ayudando mucho, ¿qué pasa si tú coges esa pelota de tenis, y la lanzas al suelo, normal, al suelo, rebotará un metro, pero ¿qué pasa? Si tú tienes, o sea, si tú lanzas la pelota, allá abajo, cuatro pisos de altura, ¿cuántos metros va a rebotar, tomando la, comenzando a medir desde el piso de la cancha de baloncesto que está allá abajo? ¿Cuántos metros va a rebotar? Minu va a rebotar tres o cinco metros, A lo que me refiero con esta analogía, es que, para que la pelota suba más, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la pelota golpee más a fondo, con más fuerza y con mayor rapidez. Dicen que para que uno encuentre su verdadero potencial en la vida, tiene que enfrentarse a las situaciones más adversas que uno tiene, eso quiere, se refiere a sentir los miedos, a hacer, por ejemplo, si tienes miedo de expresarte a ti mismo, hacer teatro, si tienes miedo a bailar, tomar clases de baile y de fiestas, ahí vas a encontrar tu verdadero potencial, porque vas a caer tan bajo, tan fuerte, que con el tiempo, si eres persistente, vas a subir, y es lo mismo con la depresión, si te permite sentir ese golpazo, ¡pam!, muy probablemente si lo haces a conciencia, si haces el trabajo, espérate, si lo haces, si lo vives, por así decirlo, vas a experimentar cómo sube eso, vas a subir más, es la naturaleza de las cosas. Un ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, estaba en un colegio, bueno, que costaba mucho, y por diferentes situaciones de la vida, tuve que pasar de un colegio, muy, muy, muy bien posicionado, a un colegio muy, pero muy, pero muy humilde, eso fue en cuestiones de meses, realmente, no duré mucho tiempo en el colegio humilde, pero aprendí muchas cosas ahí, lo cual cambió mucho mi visión, no fue fácil, me sentí mal, mi hermano también se deprimió mucho, no fue fácil, no fue para nada fácil, no es la situación más negativa que te puedo contar, pero es mi situación negativa, y gracias a ese golpazo, me abrieron los ojos, y pues le pude ayudar a muchas personas, o sea, eso fue antes de que comenzaras a hacer videos en YouTube, a hacer todas las cosas de inversiones, entonces, pues, con cuestión de tiempo, esos golpes te van a ayudar a, a mantener más la ficha, a decir bueno, para adelante, como se dice aquí en Colombia, mantener más fuerte el golpazo, más arriba tienes el potencial de llegar, eso, para así sirve la depresión, para crecer, y, último, última analogía hermano, no se me canse, espérense un segundo, que vamos a saltar aquí, conoces al, al oficial Willy, te presento al oficial Willy, es un juguete de Lego, el oficial Willy nos quiere, enseñar, el último tip, de, como escapar de la depresión, mal, bueno, como, que hacer con tu depresión, imagínate que el oficial Willy, está en una montaña, está escalando el Everest, el hombre está, súper empeñado, en alcanzar el Everest, pero, ¿qué pasa? fíjate, el hombre está acá, ahí, escucha, y hay una avalancha, el oficial Willy, está a punto de caerse al vacío, el oficial Willy, está a punto de caerse al vacío, y queda así, como que suspendido, a punto de caerse, haz de cuenta, que eres tú y tú depresión, te estás sintiendo, la depresión, se está asomando, y no te quieres sentir mal, estás resistiendo, la depresión, te estás resistiendo, pero, si te están acabando las fuerzas, estás a punto de caer, a ese terrible vacío, ¿qué haces? Bueno, hombre, muchos se quedan toda la vida ir resistiendo, y no viven, porque se están esforzando, en dejar de no sentir, en, en no, en esmerarse, para no sentir, lo que tienen que sentir, pero unas personas con coraje dicen, bueno, esto no es vida, y lo que tengo que hacer, es comenzar a sentir, qué peor puede ser, esta sensación de, de no plenitud, de intentar reprimir todo, porque no nos soltarnos, vamos a soltarnos, algunas personas se sueltan, otras no, ¿por qué algunas no se sueltan? Porque hay un vacío enorme, o sea, creen que hay un vacío enorme abajo, o sea, que si se sueltan, y se liberan, y se permiten sentir la depresión, no van a salir de ese hoyo, muy probablemente, pero, las personas que se sueltan, tienen el coraje de experimentarlo, todo, Willy, es una persona, con coraje, y se suelta, bueno, me voy a soltar, y voy a experimentar eso, recuerda que están escalando la montaña, y el hombre se cayó, y cae acá, no le pasó nada, no le pasó nada, había un piso abajo, había un piso abajo, y se da cuenta que lo que estaba sintiendo, no era la gran cosa, no había ningún peligro real, entonces se permitió sentir todo, a lo que me refiero aquí, es que, generalmente, intentamos evitar la depresión, porque pensamos que es algo negativo, o, nos puede causar muchos males, como, alejar a todos nuestros amigos, amistades, mala productividad en negocio, en el trabajo, no queremos sentir eso, no queremos vivir eso, creemos que hay un vacío enorme, que no vamos a salir de ese hoyo, y que nos vamos a estrellar contra el suelo, y que no vamos a, que ahí quedamos, lo que te quiero invitar a hacer, es que saltes, salta al hoyo, es lo mismo cuando le hablas a una chica, por primera vez, mi hermanito, de 14 años, fue a hablar, estamos en el centro comercial, y él le fue, a hablar a una vieja, a dos viejas, de su edad, pero el hombre no quería saltar al vacío, durábamos dos horas, casi, bueno, una hora y media, en ese centro comercial, para que él fuera y hablar, casi nos íbamos a ir, pero el hombre saltó al vacío, fue, caminó detrás de ellas, y les habló, y te digo que, les dieron, le dieron un whatsapp, real, whatsapp real, y se fue, primer abordaje, en seco, en frío, y le dieron un whatsapp, el hombre estaba feliz, saltó al vacío, y se dio cuenta que no era la gran cosa, pero, eso liberó, una cantidad de felicidad enorme, simplemente para, porque él se atrevió, a saltar al vacío, la analogía aquí con la depresión, es que, te permita saltar al vacío, no reprimas la emoción, si tienes ganas de llorar, llora, o sea, salta al vacío, y, que esa emoción te rodee, se vuelva parte tuya, porque es parte tuya, siéntela, y aquí viene el ejercicio, cuando termines este video, tómate un minuto de tu tiempo, siéntate, nada de extracciones, y comienzas a sentir, es lo que tienes que sentir, muchas personas hemos olvidado como sentir, sabías que las emociones, se reflejan en diferentes partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, yo cuando me siento con mucha ira, siento en el hígado como un ardor, o cuando siento mucha depresión, o rabia, siento como en el esternón, como que, un apretón, te invito a que, primero te dejes envolver por la emoción, y si lo estás haciendo bien, te vas a dar cuenta que la emoción, toca ciertas partes de tu cuerpo, de cierta manera, de pronto te tocó la garganta, de pronto te tocó el hígado, el pie, yo quise un ojo, pero si logras hacer eso, es un buen indicador de que estás, permitiéndote sentir, realmente y genuinamente, lo que tienes que sentir, no caigas en la trampa de que, bueno, me voy a permitir sentir, y después voy a ser feliz, porque así no funciona, la gracia de este día, es que, te conozcas a ti mismo, te permitas sentir, porque no te va a dar una garantía, de que siempre vas a ser feliz, no, va a llegar atrás la depresión, va a tocar, pero ya sabes que hacer, te vas a permitir sentir, aceptar lo que tienes, aceptar la depresión, sentirla, y así también vas a volver, a poder ser feliz, porque lo que resiste, persiste, pero tienes que aceptarlo, y sentirlo, para que fluya, y cumpla su ciclo normal, dentro de ti, para que tú, otra vez, estar, o llegar más arriba, lo cual vas a lograr, yo sé, me encanta que estés aquí, ya me siento yo mucho mejor, porque ya con todo ese servicio, ya estoy sonriendo, y hasta te voy a decir algo, dale like, a este video, y suscríbete, si por lo menos, te hice sentir un poquito mejor, nada hermano, me gustó tenerte aquí, haz el trabajo, porque bien te va a ir, chao, chao, con la opinión,